¿Estás listo? Que la mayoría lo sabe hacer, pero por si acaso Lo explico, con Y o triángulo Sacáis al portero un poquito, ¿vale? Y le obligáis Por decirlo de alguna manera, le provocáis ¿Vale? Que haga una vaselina Para entonces, para cuando él lo intente Hacer vosotros ya habéis metido al portero hacia adentro Bueno, lo que decía Segundo capítulo En el que os mostraré el tercer y el cuarto partido ¿Vale? En el primer capítulo os mostré El primero y el segundo Donde empaté y gané Así es que tenemos cuatro puntos de momento Fijaros Ese gol Es un gol de cuchara, ¿vale? Está marcado con el Con el botón De centrar Yo no sabía esto, ¿vale? Que se podía hacer una cuchara en el aire Porque si os fijáis, el balón Bota, pero está en el aire Cuando yo Bueno, disparo, más que disparar es un pase A la portería, ¿no? Bueno, tenéis un tutorial de rabonas y de cucharitas, ¿vale? En el canal Simplemente ponéis, yo que sé FIFA 14 Cucharas y rabonas y cucharitas Remember Y seguro que os aparece Yo creo que es un tutorial bastante bueno y completo Sobre cómo marcar Tremendos golazos, ¿no? Bueno, y después de algunos fallos Porque la verdad es que estoy fallando bastante Yo creo que Este partido Tal y como estáis viendo Bueno, pues está Bastante controlada en ese sentido Pero si os fijáis He tirado varias veces a puerta Y bueno Tan solo en una He tenido la fortuna De conseguir marcar Estoy llevando bastante bien O sea, el tema de No sé, pues de todo, ¿no? La jugada y demás Y bueno, pues Fruto de ello Viene el 2-0 Minuto 35 Vamos ganando 2-0 Así es que esto se pone Se pone bien, bien, bien Para nosotros Porque nos quedaríamos con 7 puntos Pero aún queda mucho, ¿no? Porque minuto 35 Ya hemos dicho muchas veces Que hay que luchar hasta el final Y aunque sí que es verdad Que hay mucha gente que abandona Cada vez es menos La gente que abandona Eso también es cierto Y decir que Que bueno Que Si Bueno, los que hayáis jugado Por ejemplo al FIFA 9 O al FIFA 10 Os daríais cuenta De que La gente que abandonaba O sea La proporción de gente que abandonaba Que abandonaba Era muchísimo mayor Que Que la que hay ahora, ¿vale? Ahora Si que abandona a mucha gente Si que abandona a mucha gente Pero Yo a lo que me refiero Es a que Por ejemplo Yo en este partido Según iba ganando 2-0 al descanso El tío se hubiera pirado Eso era como Como norma general Antes, ¿no? Y ya veis que Bueno, ya Ese tipo de cosas No suceden, ¿no? Y la gente va Digamos O no suele suceder Que es decir Y la gente va Digamos Un poquito madurando En ese sentido Y yo la verdad es que Bueno Pues en ese sentido Va bien el juego ¿Vale? Va bien el juego Yo no sé que habrán hecho Por ejemplo Antes Tenías una historia Que te podías salir Antes del minuto 5 ¿Vale? Entonces Tenías que esperarte A marcar Antes del minuto 5 Porque si marcabas gol En el minuto 4 El rival se iba Y no le contaba El partido por partido Yo creo que ha sido Que ha sido un buen arreglo ese ¿Vale? Que ha sido un buen arreglo El que no te pueda salir del partido Pese a que igual tenga Otro tipo de quejas Por parte de En algunas ocasiones Y demás Y fijaros lo que consigue ¿No? Porque el chico me consigue Empatar el partido Y nos ponemos 2 a 2 Así es que Ya veis Que el que Si alguno de vosotros Suele abandonar los partidos Yo os diría Que no hay que abandonarlos Nunca Incluso yendo Vais perdiendo 7-0 A mi me ha sucedido esto Vais perdiendo 7-0 ¿Vale? Bueno en Ultimate Team Me pasó Pero bueno Vais perdiendo 7-0 Y a eso del minuto 85 Cosas así Se cae la conexión Y me dan a mi el partido Por ganado Así es que Vosotros mismos Pero yo os aconsejaría Que nunca hay que abandonar Un partido Siempre hay que luchar Por el partido Que además Si un chico Se está ganando 2, 3, 4, 5, 0 ¿Eh? Eh Pues Podréis aprender Muchas cosas de él Aunque sea Aunque sea como centrar O aunque sea como lo que sea ¿No? Pero Pero digo yo Que si os está ganando de tanto Pues por qué no ¿No? Joder Pues que podéis aprender Varias cosas Y Y el caso es jugar ¿No? El caso es jugar Y divertirse A veces te toca divertirte más Y a veces te toca divertirte menos Yo soy de los que piensan Que una competición No hay que abandonarla Nunca Pase lo que pase Que es lo mismo Que está pasando En la En la liga De ego ¿No? Que en la que voy último Yo no pienso abandonar ¿Vale? Si hay algún rumor por ahí De que si voy a abandonar Ni de coña O sea Ya saldrá el FIFA 15 Ya cambiará El juego Puede 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 que cambien Las tornas Quiero decir No pasa nada Por quedar último O sea Alguien tiene que quedar último ¿Vale? Si no soy yo Sería cualquiera De mis nueve compañeros O sea Que es una tontería Abandonar una competición Yo Por perder No me pico Lo que sí que Lo que sí que me disgusta Es algún tonto La polla Que se dedica A ir insultando A la gente Canal por canal Diciendo que Pues Que eres malo O que eres tal O que eres cual ¿Sabes? A mí por ejemplo Por perder A otros por otras cosas ¿No? O sea Eso es lo que Lo que No sé Yo es que si fuera Si fuera su padre O sea Seguro que le había dado Ya dos tortas bien dadas Lo que pasa es que claro Este es el problema Que suele haber Que los padres No controlan A los hijos ¿No? Lo que Lo que hacemos O lo que hacéis No van revisando Ahí paso por paso Que es lo que habéis Ido poniendo ¿No? Pero Si algún día lo hacen Si algún día lo hacen Yo Si hay algún padre Escuchando Yo les recomendaría Que vieran Lo que Bueno Pues cada vez que se mete Su hijo en internet Pues de vez en cuando Mirara un poquito Que es lo que hace Que es lo que escribe Que comentarios Son los que Los que va poniendo Por ahí Porque No es agradable Para nadie Que Que le insulten A ver Una cosa es que diga Que yo haya dicho Una cosa No sé Pues grave O lo que sea ¿No? Pues algún comentario Machista O algún comentario Racista O algún comentario Que tal Eso podría llegar A entenderlo De alguna forma ¿No? Pero por perder Vamos Ni de coña Que además Que nadie ha comprobado Si Si es el El mejor O de mal ¿Vale? O sea que igual Encima Él es el peor De todos ¿No? Que Que no tiene sentido Que no tiene sentido Chavales Bueno Me centro a lo que A lo que estamos Que es en el rumbo a primera Ya he visto el primer partido Que pese a que Iba ganando 2-0 En el descanso El chaval me remontó Y bueno Menos mal que conseguí Que conseguí Marcarle un gol Al final del partido Y me llevé los 3 puntitos ¿No? De momento llevamos 7 puntos en 3 partidos Que no está Nada nada mal Pero este es otro cantar ¿No? Este es otro partido Totalmente distinto Ya habéis visto Que la posesión Aquí sí que sí Es bastante Bastante amplia Sí que tengo más El balón y demás Pero ya sabéis Que eso no quiere decir nada ¿No? O sea muchas veces Eso pues no No quiere decir Absolutamente nada Y yo bueno Pues sigo jugando Y sigo fallando ¿No? Es lo que tiene Es lo que tiene Los porteros A veces paran A veces no paran Y yo empiezo a pensar Que da igual El portero que tenga Me habéis visto a mí Con un portero De plata ¿Vale? Que paraba más Que me paraba un montón ¿No? Y luego os compráis El mejor portero Un touch Un if Un algo de eso Y No para No para nada Bueno yo no estoy Yo no estoy Para nada Quejándome de mi portero Que me está parando La verdad es que Francamente bien Porque él Ahora es O sea Todo lo contrario ¿No? En la primera parte He tenido yo más chance He tenido yo más ocasiones Más Tal Ahora es él El que está apretando Y soy yo El que tengo que apretar Coño Porque Necesitamos Esos tres puntos Para ir sobrados ¿No? Para ir sobrados Y no tener que andar sufriendo Luego Ya habéis visto Como ha parado el córner Mi portero Yo eso no lo entiendo ¿No? Porque Joder Es que hay veces Que los para Y otras que no Es que no En fin En fin Bueno Minuto 83 Se está acabando El partido Y vamos 0-0 Pero Atentos Porque en esta jugada Bueno pues Sucede lo que Lo que me esperaba ¿No? Después de Ya digo Toda la primera parte Haber tenido ocasiones Y demás Y bueno Y gol Y de haber metido También la segunda Y aunque él Me podía haber marcado También Quiero decir Y no lo hizo Bueno pues Lo hace Justo cuando Se va a terminar El partido Minuto 86 Ya Y fijaros que Fortuna ahí Al llevarme ese balón Porque Le hago ahí Una serie de maniobras Dejo el balón atrás Y sin portero A placer Marco el 1-1 La verdad es que Muy contento Y muy contento Con el gol Porque La verdad es que Me salió muy bien Y justo cuando Ya no tenía opción O sea Vais a ver en la repetición Ya es que no tenía opción De tiro Vi justo Que venía por la frontal Un jugador Y dije Santo bendito Que se me apareció La virgen Ahí se la pasé Y mira Marco a placer Minuto 90 1-1 Chavales Y bueno Sabéis que Jugando con Brasil Yo me siento Como jugando en casa Estoy bastante más tranquilo Conozco prácticamente A todos los jugadores A la perfección Sé sus debilidades Sé también De lo que son capaces Sé Desde donde puedo tirar Y desde donde no Y me siento Francamente Pues eso Pues lo dicho Pues muy muy cómodo Con una selección De Brasil Que bueno Ya vamos a ver Que es lo que sucede Pero de momento Hemos puntuado Otros 4 puntos Y ya vamos 8 en 4 partidos Yo creo que vamos Muy bien Y no creo que haya problemas Pero bueno Igual empezamos a perder Y la cagamos Venga chavales El RMB9B2 Esto es rap Solo rap Mi flamenco Ni hip hop Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el Ramsey es el dios Se llama estilo Y esto es arte